En rueda de prensa, los candidatos a la gobernación del Estado en Mérida y de los partidos políticos Nuevo Tiempo, Primera Justicia y Voluntad Popular informaron sobre la renuncia oficial de sus candidaturas e invitaron a los merideños a votar por las tarjetas que tengan la foto de Ramón Guevara, el candidato de la unidad, el próximo 15 de octubre. En estos momentos, en vista de que el Consejo Nacional Electoral no ha procedido a la autorización a los partidos políticos nacionales para que se proceda a la sustitución de candidatos, algo que está previsto en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, pues en toda Venezuela los candidatos que participamos en primarias y no salimos favorecidos, hemos ido a las oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral para presentar nuestra formal renuncia. En el caso de Mérida, pues lo hemos hecho el diputado Castro y quien les habla. Solo hay un candidato de la unidad para la gobernación del Estado de Mérida y ese es Ramón Guevara. Si no se da el proceso de sustitución de candidatos, nosotros vamos a votar por Ramón Guevara a través de la tarjeta que originalmente lo presentó. Así como estamos de acuerdo en que en el Estado Miranda, por ejemplo, se vote a través de la tarjeta de Primero Justicia y que en el Estado Varina se vote a través de la tarjeta de Voluntad Popular, pues que en el caso del Estado Mérida hagamos lo propio votando por la tarjeta de Acción Democrática. Nosotros desde acá, desde el comando de la unidad, desde el comando de Ramón Guevara, desde el comando de la libertad y de la democracia, les decimos a los merideños, vamos a salir a votar el 15 de octubre para ganar las elecciones con fuerza, con ganas, que los merideños sientan que vamos por un cambio desde acá, desde nuestro Estado. Anunciaron que hasta la fecha el 70% de la población merideña participará en los comicios regionales, esperan aumentar el porcentaje de intención al voto con el trabajo que desarrollarán los comandos parroquiales, los cuales fueron juramentados este 1 de octubre. Nosotros, aparte de ser militantes de una organización política, siempre hemos mantenido nuestra posición de que también somos militantes de la unidad, sobre todo y por encima de cualquier circunstancia que se presente. En el caso nuestro de Primera Justicia, con nuestro candidato Carlos Paparoni, también a través de la Dirección Nacional del Partido, el día jueves se formalizó la renuncia de nuestro candidato, así como en la Dirección Regional del CNE, el Coordinador Regional Francisco Melero y mi persona, nos acercamos hasta esta oficina para formalizar ante el ente regional. Le hacemos un llamado a todas las personas, a todos los merideños, a que nos organicemos. Creemos que los cambios positivos que podamos generar en nuestro Estado, en Venezuela, van a ser parte de esa gran organización que tengamos con nuestros vecinos, con nuestros familiares. En este encuentro con los medios, miembros del comando de campaña del candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guevara, le salieron al paso a los señalamientos al candidato Jesús Rondón Lucete de una presunta campaña sucia en su contra. Y a manera de reflexión, esto fue lo que dijo Arquímedes Fajardo. No hay ninguna guerra sucia por parte del comando de campaña de Ramón Guevara, pero hay una claridad específica desde el punto de vista de dónde provienen los recursos para el sostenimiento de la campaña electoral de ese candidato. En todo caso, nosotros los copellanos, tenemos una estrategia muy clara desde el punto de vista del posicionamiento de nuestra tarjeta para que los demócratas cristianos en Mérida pues sufraguen en la tarjeta verde y poder evitar de esa manera el desparramamiento del voto hacia cualquier otra candidatura que no sea la que efectivamente nosotros estamos respaldando. Allá cada quien con su conciencia. Y no queremos referirnos a un concepto que utilizó William Dávila, pero que cada día se madura más, que son los conceptos de caballos de Troya. Y nosotros vamos a asumir con muchísima grandeza, con todas las estrategias que está estableciendo el comando, para que no se permee ninguna de esas posibilidades. El comando de campaña de Ramón Guevara informó que están unidos trabajando por motivar el voto para el 15 de octubre con el compromiso de rescatar la democracia. Narci Delgado, ULE Informa.